La cuenca del río Magdalena abarca el 70% de la población colombiana, pero el río como tal está dividido en tres grandes secciones, la sección alta, media y baja. En su parte media se ha formado una estructura sociocultural alrededor del agua y la oferta de bienes y servicios que esta ofrece. Las actividades que han ido apareciendo alrededor del río han traído consecuencias negativas al ciclo normal del agua y por consiguiente a las actividades de pesca artesanal que anteriormente se desarrollaban con normalidad y eran uno de los principales sustentos para los habitantes de la zona media del río Magdalena. Mira, los cuerpos hídricos anteriormente de la pesca sobre el río Magdalena, la gente no tenía problema en nada de pesca porque había abundantes animales en el río y la gente no pasaba necesidad. Hoy en día la necesidad es muy grande porque la fauna se está acabando poco a poco por las contaminaciones de unas partes de las aguas que están cayendo hasta el río Magdalena y una parte hasta la Ciénaga. Anteriormente salía el pescador a las 7 de la mañana, 8 de la mañana y cuando llegaran a las 11 de la mañana había una canoa full de pescado con pescado de talla. Hoy en día ya no lo hay. Aquí, póngale unos 30 o 40 años atrás, aquí cuando eso sí se vivía de la pesca. Ahora la persona no puede vivir de la pesca porque eso no le da, eso son épocas. Uno le da tristeza, como en esa época el bocachico comía encima del cuartillito y nuestros papás o nuestros tíos los flechaban. Hoy en día no se ve un bocachico comiendo en estos humedales. Es que es más, los muchachos de ahora, los pelados de ahora no saben cómo comen bocachico, de qué se alimenta el bocachico. Pues la pesca se ha acabado también es por esos sapones, esos que no dejan ir bien las especies de los peces y se mueren. Años atrás ha pasado una tristeza muy grande y que se ha secado mucho y que se ha matado mucho y que se ha secado mucho y que se ha secado mucho y que es cercano porque cuando no me manda agua, se decoma rato. Ahorita tiene un agüita porque le dio un agüita de río ahorita en este año que terminó, pero esto era blanco. Y ahorita tiene pesca ahí y que vamos a ver cómo se podemos conservar. Y esta ciénaga era toda desde aquí, desde la montaña aquella, toda esta era ciénaga toda. Hasta donde se vea que ya se se monta, era la propia ciénaga. Aquí no había murallas, aquí no había puentes, había nada. Cuando uno antes se metía por ahí, eso era hondísimo. Ya, eso era una, como hemos dicho, que usted caminaba y buen pescado y mejor dicho. Pues esta ciénaga, por lo menos en Bocachico eran ricas, ya. En bagre, por lo menos blanquillo, todo eso no venía y se cogía una vez hasta 5 o 6 arrobas de bagre, hasta 3 arrobas de cacharro. Ahora, ahora no, no hay igualdad a lo de antes. El actual convenio 1-0009 del 2013 pretendía mantener una inversión constante y sistemática en conjunto con los municipios como una suma de esfuerzos frente a la recuperación de la pesca artesanal y los humedales del Magdalena Medio. Cor Magdalena es la institución encargada de garantizar la navegabilidad sobre el río Magdalena, creada por la Constitución de 1991. En la actual administración, la del doctor Augusto García, se ha preocupado muchísimo por el tema de garantizar que la pesca artesanal no solamente subsista, sino que se mantenga como una cultura que hace parte del patrimonio inmaterial de nuestro país. Garantizar la pesca artesanal es sinónimo fundamentalmente de recuperar la conectividad entre el río y sus diferentes sistemas de humedales. ¿Cuáles son sus sistemas de humedales? Los afluentes, las ciénagas, las pozas, los que llaman los pescadores los playones. Recuperar esa conectividad para Cor Magdalena es muy importante para poder restablecer los bienes y servicios ambientales que ofrecen los humedales y por ende recuperar el recurso pesquero. En el caño Corredor del municipio de Puerto Wilches se identificó una obstrucción en el paso de las corrientes de agua. Se hizo remoción de tapones firmales, mediales y flotantes a lo largo de más de 2 kilómetros, permitiendo una recuperación de la conexión con las ciénagas Montecristo y Corredor y un aumento en la biodiversidad y la fauna ictiológica. El caño Vija, en el municipio de San Pablo, conecta la ciénaga Vija con el río Cimitarra y se ha visto afectado por algunas actividades agrícolas, así como las talas, quemas y la proliferación de vegetación acuática, troncos, árboles y arbustos que se encuentran dentro y al borde del cauce. Se realizó un proceso de extracción y retiro de sedimentos y remoción del material vegetal emergente a lo largo de casi 2 kilómetros. En el municipio de Gamarra se intervinieron cuatro cuerpos de agua. El caño Real, cuyo contacto con diques y las quemas han generado una sedimentación que ha disminuido su profundidad. El trabajo de limpieza se realizó en más de 500 metros. El caño Tortugas de vital importancia. Los pescadores de la área de influencia de la ciénaga de Palenquillo han reconocido dicho caño como su fuente económica, por lo que se realizó el corte de árboles caídos de mercocho que obstaculizaban el paso, así como remoción de los tapones mediales, flotantes y firmales que estaban impidiendo la migración de peces y el libre flujo de agua. Estas labores se realizaron en 1.500 metros. En el caño Puerto Viejo, en su afán con conectar directamente con Gamarra, los habitantes hicieron un dique que perjudicó la conexión de la ciénaga de Vaquero con los otros caños, generando una sedimentación que afectó la profundidad del cuerpo de agua. Las actividades de limpieza se desarrollaron en 2.100 metros. El caño Huevo Largo, en el corregimiento El Contento, presentaba una gran cantidad de sedimentación. Se realizó limpieza, corte y retiro de árboles y tapón firmal en 1.500 metros. El caño Amaru, por su cercanía con la cabecera del municipio, lleva consigo material perjudicial, como residuos de alcantarillas que se encontraban estancados debido al tapón firmal y árboles caídos dentro del caño, que impedían el movimiento del agua y que fueron removidos en aproximadamente 1.300 metros, devolviendo así el flujo natural de las corrientes encargadas de la limpieza del cuerpo de agua. Los habitantes de la zona aledaña al caño Las Babillas, producto de la falta de conocimiento, modificaron su forma haciéndolo más recto, lo que ocasionó un aumento en la sedimentación y una pérdida de su flujo original. Durante las actividades, se canalizaron 282 metros, recuperando la dirección del agua en la conectividad de la Quebrada Simaña y la Ciénaga Puerto Viejo. En el caño Taguto, camino principal para el tránsito de peces en la zona, se realizó la limpieza y remoción de tapones flotantes, mediales y firmales, que obstaculizaban el flujo del agua en 3.219 metros, garantizando así un aumento en la cantidad de fauna ictiológica. En el caño carbonero del municipio de Morales, se evidenciaba una proliferación de vegetación acuática, troncos y árboles. Durante el desarrollo del convenio, se realizaron cortes de vegetación, retiro de árboles y palizales y siembra en una distancia de 927 metros, recuperándolo como una vía de transporte importante y fuente de recurso pesquero. De igual manera, en la Quebrada Casa Piedra, se realizó el retiro de árboles y palizales que impedían la entrada de canoas y producían represas que evitaban el flujo natural del agua y los peces. Se mantuvo cierta cantidad de vegetación flotante en la entrada entre la Quebrada Casa Piedra y la Ciénaga Simoa, ya que en dicha ciénaga se presenta la problemática del trasmaño. En el municipio de Río Viejo, se realizaron actividades de limpieza en el caño Guaduales. Inicialmente, se hizo uso de maquinaria que profundizó el caño a lo largo de un kilómetro y medio. Este caño presentaba gran cantidad de problemáticas como los continuos taponamientos producto de procesos de sedimentación, proliferación de la vegetación, quema indiscriminada en el borde del cauce, troncos caídos y cambios de lecho fluvial realizados por habitantes de la zona. Se realizó limpieza manual de 3 kilómetros con actividades de rocería, retiro de palizales y siembra de árboles nativos. Se cumplieron a cabalidad todas las metas establecidas de restauración, de limpieza de estos cuerpos de agua, sobre todo de recuperar la conectividad. Algunas conexiones totalmente perdidas se restablecieron y se logró trabajar con las organizaciones presentes en cada localidad. Este cuarto o quinto intento que hace Cor Magdalena de que todos nos encontremos es una tarea que nos obliga a seguir rediseñando el esquema, pero más que diseñarlo es fundamentalmente a institucionalizarlo, a volverlo una política pública en medio de un ejercicio que implica un beneficio del país. Cor Magdalena de que todos nos encontremos en cada localidad. El Fue de la Liga del Café de Brasil El Fue de la Liga del Café de Brasil El Fue de la Liga del Café de Brasil Gracias por ver el video.